Hola a todos, bienvenido a un nuevo vídeo de modelismo y maquetas. En el día de hoy vamos a continuar con la serie de nudos marineros haciendo unas de guía. Yo soy Juan López y sin más rollo, venga, vamos al lío. Para hacer unas de guía, solo tenemos que hacer una coca que pase por encima del firme, ¿vale? Ahí ya pasaba por debajo y esa está por encima. El firme es lo que está para abajo y la coca, como veis, pasa por encima. Cogemos el chicote, introducimos el extremo por la coca, pasamos alrededor del firme y volvemos a introducirlo por la misma coca. Azocamos, peinamos un poco el nudo y ya tenemos unas de guía con el chicote por fuera de la gaza. Vamos a repetirlo, como veis, no es un nudo que tenga ninguna complicación. Simplemente el tema de la coca porque si no, no nos sale. Repetimos. Tengo el cabo, coca que pasa por encima del firme, ¿vale? Y el extremo del cabo, el chicote, meto por la coca, doy la vuelta al firme y vuelvo a introducirlo por la coca. Tiro del firme para apretarlo, lo peino un poquitín y ahí está. Como veis, en este caso, el chicote sigue por fuera de la gaza. Si lo quiero hacer al revés, que entre por dentro, pues solo tendré que darle la vuelta al firme al revés. De esta manera, nos quedará el chicote por dentro de la gaza, como podéis ver ahí. Para poder hacer unas de guía que podamos fijar un mosquetón, un palo o lo que sea, es lo mismo. Hago la coca, paso el chicote por debajo de la barra, entra en la coca, le da la vuelta al firme y vuelve a meterse en la coca. Azocamos tirando del firme y ahí tenéis nuestro as de guía fijado a una barra en este caso. Si fuese un mosquetón o cualquier otro tipo de superficie de anclaje, pues sería exactamente igual. Vamos a intentar repetirlo una vez más, a ver si podemos. Coca, ¿vale? Que monta por encima del firme. Paso el chicote por debajo de la barra, entra por dentro de la coca, le da la vuelta al firme, para un lado o para el otro, según quiera que salga por un lado o por otro, vuelve a entrar en la coca, tiro del firme y ya lo tenemos hecho. Para hacer este nudo existe una regla mnemotécnica, una especie de canción, que a mí no me ha gustado nunca mucho, pero que bueno. Bueno, hago un pozo, a ver, espérate, repito. Hago un pozo, la serpiente sale del pozo, le da la vuelta al árbol y vuelve a entrar en el pozo. Tiro del árbol y ya está hecho el nudo. Es un poco chorra, pero bueno, hay mucha gente que lo aprendió así. Venga, vamos a repetirlo otra vez. Hago el pozo, repetimos, hago el pozo, la serpiente, que es el chicote, sale del pozo, le da la vuelta al árbol, que es el firme, y vuelve a entrar en el chicote, que es el pozo. Tiro del árbol, que es el firme, y ya está el haz de guía hecho. Como veis, tampoco tiene mucha historia. Con esto llegamos al final del vídeo. Espero que hayáis aprendido, que os lo hayáis pasado medianamente bien, con este vídeo cortico, en el que hemos visto cómo hacer un nudo famoso, como es el haz de guía. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por vuestros comentarios, danos un like, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo de modelismo y maquetas. ¡Gracias! ¡Gracias!